La palabra karma no viene en la Biblia, lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar, amén. Usa Galatas 6.7, pero ahora yo les pregunto, ¿qué mal sembró Juan el autista? ¿Qué mal sembró el apóstol Pablo? ¿El apóstol Pedro? ¿Y qué mal sembró nuestro Señor Jesucristo? Si me están escuchando, ¿verdad? Señor Jesucristo sembró el amor, compasión, misericordia, sembró la verdad. Ahora yo les pregunto, ¿qué fue lo que Él cosechó? Al mamar. Si me están escuchando, ¿verdad? El ser asesinado, el apóstol Pablo amó a la iglesia, amó a la gente, amó a la verdad, ¿y qué cosechó? La muerte. No hemos entendido bien este versículo. Lo que tú siembras, vas a cosechar. Tenemos que tener cuidado por introducir hinduismo, budismo, pensamientos de la nueva era, la metafísica. Cuando muchas veces la gente dice, este país está bien mal. Siempre estoy enfermo, siempre estoy enferma. Y te dicen, es que tú atravesas esas cosas. Tienes que decir cosas buenas para que te vengan cosas buenas. Tienes que decir que voy a estar sano para traer la sanidad. Voy a estar bien para traerlo bien. Yo veo mi matrimonio curado para traer la restauración. Y ahora bien, si le añadimos en estas palabras, yo declaro bendición, sanidad, prosperidad, restauración. Es lo que la nueva era, este nuevo movimiento de creerlo. Te están hablando de una mentalidad, pero no te están hablando de una fe en Jesucristo. Cuando tú le dices a Dios, Señor, tú eres soberano. Yo te pido, Señor, que te haga tu santa voluntad. Estamos pidiéndole, clamándole a Dios por misericordia.